Este nuevo video, el día de hoy te voy a enseñar a hacer este postre super fácil, super rico Es un flan, pero la presentación te va a quedar espectacular y te vas a lucir este 10 de mayo Vamos a ver los ingredientes que necesitamos Vamos a ocupar 8 huevos, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada Una cucharada de vainilla y media taza de azúcar, este para hacer nuestro caramelo Lo primero que vamos a hacer en una licuadora, vamos a colocar todos los ingredientes a excepción de nuestro azúcar O sea, el huevo, la leche condensada, la leche evaporada y la vainilla Lo vamos a licuar a la velocidad más baja que nos permita la licuadora Esto para no sacarle mucha burbuja a nuestra mezcla Nos debe de quedar de esta forma Ahora en un sartén vamos a colocar el azúcar y lo vamos a llevar a fuego medio para formar nuestro caramelo Únicamente le vamos a poner azúcar, no lleva agua De vez en cuando recuerda ir moviendo para que no se queme Porque si se quema se nos va a amargar Ahora ya que tengamos listo nuestro caramelo lo vamos a ir colocando en nuestros moldes Si tú no tienes moldes de este tamaño y quieres hacer esta presentación pequeña Puedes usar la lata de la leche condensada Solo fíjate bien que esté bien abierta y no tenga pedacitos Y no se va a romper al momento de desmoldar nuestro flan Los vamos a cubrir con papel aluminio y los vamos a llevar a cocción a baño amarilla Eso significa que en una olla vamos a poner agua Yo me ayudo en unas flaneritas para que no esté en contacto directo con nuestro molde Ahora lo vamos a llevar al fuego, lo tapamos Y para decorar yo ocupé migas de pan, fresas, arzamoras, frambuesas Mini merenguitos, lámina de oro comestible y unos pétalos de flores Tú puedes usar lo que tú gustes Bien, una vez que tengas cocido nuestro flan vas a meterlo al refri Tiene que esperar a que esté a temperatura ambiente para poder meterlo al refri Y lo podemos desmoldar para empezar a emplatar Ahora con la ayuda del pan y una cuchara Vamos a ir formando una media luna a los lados de nuestro flan A esto se le conoce como tierra Ahora voy a ir colocándole la zarzamora en los lugares donde yo crea que se vea bien Tú lo puedes hacer a tu manera, si te gustó este emplatado lo puedes hacer de esta manera Yo te estoy dando una idea Ves que es una receta súper fácil pero con este emplatado se ve espectacular Ok, le coloqué las fresas al lado de las zarzamoras Al igual que arriba de nuestro flanecito Le puse los mini merenguitos Y los pétalos de la flor Finalicé con un poco de brillo Y es así como nos queda este delicioso flan Con este emplatado súper perfecto Súper bonito De verdad que te vas a lucir este 10 de mayo Si se lo regalas a tu mamá o a la persona que quieras No olvides que si te gustó darle like, compartir Y nos vemos en nuestro próximo video Adiós